¡Vamos! Están pasando grandes cosas en cripto ahora mismo. Hablaremos de lo que hay que saber en el inmediato corto plazo en Bitcoin, Ethereum y Cardano. También, ayer Elon Musk y un par de personas más tuvieron una reunión. Fue un streaming en directo donde estuvieron debatiendo sobre Bitcoin. Y esto es algo sobre lo que también os informaré para que estéis al caso de lo más importante. También os actualizaré sobre mi trade aquí en Femex. Como podéis ver, ya no está abierta. Ahora os voy a explicar un poco todo esto. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y si queréis ganar 125 dólares en cripto, lo único que tenéis que hacer es suscribiros y tener la campana activada para poder participar y ver el vídeo entero para ver las instrucciones para entrar en el sorteo. Vale, chicos. Empecemos hablando de mi trade. Si recordáis, os dije exactamente los niveles a los cuales iba a comprar. Os hice un repaso sobre lo que estaba observando o anticipando que pasara en Bitcoin. Y hasta ahora todo se ha ido cumpliendo conforme lo esperado. Mis órdenes de compra estaban justo aquí. Pensé que íbamos a tener un rebote. Pensaba que el nivel de 33.000 dólares era un buen nivel para sacar beneficios a medida que nos acercábamos. Y, por supuesto, entré en la operación. Fue bien y fui sacando beneficios a medida que nos acercábamos aquí. Por supuesto, si nos seguís en Twitter, ya lo sabéis. Ayer os mantuve al corriente sobre lo que iba haciendo. Y también recordándoos que era una operación a corto plazo. Porque mucha gente lo que dirá es, si eres alcista en Bitcoin, ¿por qué no aguantas esta operación? Pero ese no era el motivo para entrar en esta operación. Aún tengo mi Bitcoin que holdeo. Pero para una operación y beneficiarme de este rebote, ha funcionado a la perfección. Bien, pasaremos a la siguiente operación y, como siempre, os voy a enseñar los niveles exactos en los que voy a comprar y lo que haga, manteniéndoos actualizados sobre todo. Y, por cierto, si estáis viendo esto y queréis, quiero decir, si no hablas inglés y quieres traducir estos tweets, habrá un botón de traducción en la parte inferior aquí. Un pequeño truco para todos los que no miráis en inglés o no es vuestra lengua materna. Bien, sigamos hablando de Bitcoin. Aún no estamos fuera de peligro. Aún no estamos fuera de peligro. Porque lo que la gente va a hacer ahora... Y esto es otro punto a tener en cuenta. Ayer realmente fuimos en contra de la manada. Porque se podía ver que la tasa de financiación en estos exchanges fueron negativos. Lo que significa que mucha gente estaba posicionada en corto en Bitcoin. Sin mucha gente, en largo. Básicamente fuimos en contra de la mayoría de todo el mercado cripto. Esto también es otra cosa que me gusta hacer. Me gusta ir en contra de la manada. Me gusta encontrar estas oportunidades cuando creo que el mercado en general está equivocado. Pero todavía no estamos fuera de peligro. Ahora tenemos este rebote alcista. Ahora los youtubers, twitter, la gente se volverá alcista. Es lo más probable. Este no es el momento de longs. Primero, a ver, tenemos esta resistencia aquí en 33.000 dólares. Entonces, este no es el momento de hacer long. Porque el momento de hacer un long fue aquí en 28.000 dólares. Pero tenemos algo que, bueno, es positivo al menos. Entonces, si vamos a velas, si vamos a las velas de una hora, está muy claro que estamos haciendo una pequeña formación aquí. Es como un banderín alcista, como este, que es un patrón técnicamente alcista. Entonces, más o menos así. Y podéis ver que tenemos el asta de la bandera aquí mismo. Entonces, esto es bueno. Esto es bueno. Quiero decir, podemos superar esto y podemos subir. Primero, tenemos la resistencia en 33.000 dólares y tenemos 34.000. Pero hay mucha resistencia en esta zona. Entonces, este patrón es algo a lo que hay que prestar atención. Definitivamente es algo a tener en cuenta. Pero no es algo en lo que apostar. Tu casa. Ya sabes. Porque si vamos a los promedios móviles, podéis ver que sí. En las velas de cuatro horas. Bueno, esto es en realidad la de una hora. Estamos por encima de la naranja. La media móvil de 50 periodos, que fue la primera parada. En la segunda parada nos rechazaron por encima de la línea púrpura aquí. Y este es el promedio móvil de 100 periodos en las cuatro horas. Y luego tenemos los de 200 aquí. Podéis ver que los 200 en velas de cuatro horas, la línea azul, será la resistencia junto con la línea naranja aquí. Así que tenemos que superar estos niveles. Primero, el promedio móvil aquí, la línea púrpura. Atravesar esto. Y luego atravesar el grupo aquí en velas de cuatro horas. La línea naranja y la línea azul, o bueno, el promedio móvil azul inclinando hacia abajo aquí en 33.000 dólares. Y luego tenemos la prueba más grande, que está en el nivel de 34.200 dólares, donde tenemos el promedio móvil diario de 50 días junto con mi caja naranja aquí. Entonces, una vez que superemos esto, estoy seguro de que en un momento subiremos y al menos probaremos 42.000 dólares. Pero hasta que superemos estos niveles, como ya he dicho, hay que ir con mucho cuidado. Como siempre, os mantendré informados. Y algunas personas me preguntan, ¿cuáles son mis próximas operaciones? Así que, bueno, hicimos este trade y... ¿Qué? ¿Cómo era esto? A ver, ¿cómo? 61%, casi un 62% en beneficios. Esto está bien, pero ¿cuál es la próxima operación? La siguiente operación es, si llegamos aquí, voy a jugar esto de nuevo. Ahora, ¿cuántas veces vamos a poder jugar esta línea roja? Ya veremos. Todo lo que sé es que lo que hemos estado jugando cada vez, que hemos ido bajando por aquí, hemos estado obteniendo un 50%, 60%, 35% de beneficios cada vez. Quiero decir, el momento en el que no veamos este rebote y simplemente continuemos hacia abajo, bueno, todas estas ganancias lo compensarán. Así que esta es mi estrategia a corto plazo. Si bajamos aquí, de nuevo voy a poner nuevas órdenes para prestar atención a estos niveles y, por supuesto, también, si queréis reclamar un bono de 1.200 dólares en Femex, aseguraos de usar este enlace aquí en la descripción. Pero no me sigáis ciegamente. Lo bueno y lo que intento hacer es enseñaros a pensar por vosotros mismos. Y quiero decir, para todos los que habéis estado siguiendo el canal, incluso durante este periodo, desde mayo hasta ahora, tenéis una buena comprensión sobre cómo encontrar estos niveles por vosotros mismos y cómo jugar esto y cómo hacer buenos movimientos desde el punto de vista de riesgo por recompensa. ¿Significa que siempre vamos a tener la razón? Por supuesto que no. Vamos a equivocarnos y hay que asumir que forma parte del trading. Pero lo importante es que seamos más rentables que no al revés. Y durante los últimos meses, básicamente, solo hemos sido rentables y no hemos tenido ninguna pérdida. Así que esto es genial, pero os mantendré informados sobre mi próxima operación. Entonces, en Ethereum, esto fue precioso. Desde la línea azul, Ethereum aumentó un 18% aquí. Con un apalancamiento de 10 veces, es un 180%. Una absoluta locura. Ahora tenemos la siguiente resistencia en 2089. Después de esa, tenemos a 2200. Así que prestar atención a estos niveles aquí, chicos. Y en Cardano no tenemos novedades. Quiero decir, subimos aquí, un poco de tráfico. Nada demasiado limpio por aquí, chicos. Pero el rechazo, el nivel a 1,20 centavos está aquí. Y tal vez tengamos un segundo rechazo como este, una vez más, para luego encontrar algo de impulso en esta línea y romper al alza. Esto es lo que suele pasar. O sea, que esto es genial. Ahora quiero hablar un poco sobre lo que pasó ayer. SpaceX tiene Bitcoin. El CEO de Tesla, Elon Musk, ha revelado por primera vez que su empresa SpaceX tiene Bitcoin. Ya sabíamos que Tesla tenía Bitcoin, pero que SpaceX tenía, no lo sabíamos. En realidad sabemos que Elon tiene Bitcoin personalmente y ahora SpaceX también. El errático multimillonario de tecnología sugiere que Tesla está a punto de volver a aceptar la criptomoneda siguiendo las señales que dicen que el porcentaje de energía renovable utilizada para la minería estaba aumentando. Es por eso que decidió no aceptar Bitcoin para comprar Tesla hace un par de meses. Porque ya sabéis, la minería era insostenible, etcétera, etcétera. Pero ahora dice que una vez que Bitcoin se extraiga de forma sostenible, bueno, empezarán a aceptar Bitcoin otra vez. Esto es genial. Y también dijo, tengo Bitcoin. Tesla tiene Bitcoin. SpaceX tiene Bitcoin. Y yo personalmente tengo un poco de Ethereum y Dogecoin. También dijo que tiene Ethereum y no lo sabíamos. Así que fue una pequeña agradable sorpresa. No sabíamos que él tenía Bitcoin personalmente, por lo que yo sabía. Sabía que Tesla tiene Bitcoin. Y ahora también sabemos que SpaceX tiene Bitcoin. Y esto va a legitimar aún más a Bitcoin, por supuesto. Y por eso añadió, no estamos vendiendo Bitcoin, ni estoy vendiendo nada personalmente. Ni SpaceX está vendiendo Bitcoin. Así que ni él, SpaceX, ni Tesla están vendiendo Bitcoin y eso es genial. Y llevaba esta camiseta. Esto fue bueno. Ya sabéis, bueno, tenéis capital, eres un mono, tienes oro, eres un poco menos mono, más como un humano. Y luego tienes, bueno, básicamente dinero efectivo aquí. Y monedas y luego billetes y todo esto. Y este es el siguiente paso en la evolución. Entonces tienes tarjetas de crédito como las que tenemos aquí hoy. Y en el futuro será Bitcoin. Así que, bueno, quiero decir, él es alcista con Bitcoin. Y también dijo, quiero hacer un poco más de diligencia para confirmar que el porcentaje de energía renovable utilizada esté en o por encima del 50% y haya una tendencia a aumentar ese número. Si es así, Tesla reanudará la aceptación de Bitcoin. Así que sí, está bien chicos. Bueno, chicos, técnicamente no estamos mal, tampoco muy bien. Si no superamos estos promedios móviles, espero que bajemos y tal vez podamos hacer una nueva jugada en el nivel de 30.000 dólares. Voy a manteneros informados. Es muy importante que activéis la campana y os suscribáis. Activad la campana para no perderos operaciones como esta en el futuro. También porque, bueno, es que hay oportunidades con las que hemos estado haciendo una cantidad increíble de ganancias ya que el mercado ha estado yendo de lado por aquí. Y para entrar en el sorteo solo tenéis que comentar si creéis que Elon Musk volverá a ser uno de los catalizadores de la reanudación de la carrera alcista en la sección de comentarios junto con vuestra dirección Binance Smart Chain para optar a ganar 125 dólares en cripto. Muchas gracias por ver el vídeo chicos. Nos vemos en el siguiente.